La crisis política se agudiza cada vez más. El congresista de Acción Popular, Jesús Arapa, planteó en una radio local la posibilidad de presentar una propuesta de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Si el presidente Vizcarra sigue equivocándose, no solamente en la conformación de un gabinete que sea de consenso y todo el país para luchar contra la pandemia, si sigue equivocándose en llevar adelante una política de gobierno donde beneficia a unos cuantos grupos de poder y no a la gran mayoría de la población del país, entonces como una sanción del pueblo podría caber la posibilidad de una vacancia presidencial. Le consultamos respecto a estas declaraciones y esto fue lo que nos dijo. Más allá de presentarla o no, como yo me ratifico, tiene que haber una salida política, tiene que haber una salida personal de parte de la ciudad de Vizcarra y esperemos que la decencia todavía le acompañe. Lo menos que puede hacer el señor Vizcarra es dar un paso al costado. Para el congresista Daniel Olivares, del partido Morado, esta propuesta no tendría el respaldo de los demás parlamentarios. Bueno, es absurdo, ¿no? No creo que esa propuesta ahorita nadie piense que es una buena propuesta, ¿no? En un momento de pandemia donde necesitamos unión, no creo que haya ningún partido, incluyendo Acción Popular, que piensen que una vacancia es una buena idea. Yo creo que ha sido una opinión aislada de un congresista, pero no creo que ninguna bancada esté apoyando en este momento una idea de vacancia. No creo que alguien tenga eso en la cabeza, estaría muy fuera de la realidad. Trasladamos la consulta a los ciudadanos. Ha mentido, ¿no? Ha mentido. Como ser humano, muchas fallas, ¿no? Nadie es perfecto, pero ya para qué va a vacarlo, sacarlo y tanta cosa, ¿no? Tiene que, tenemos que ser más asequibles y flexibles. A mí me parece que en el momento difícil que el país está atravesando, él ha hecho una buena gestión. En ese momento que necesitamos que el país esté unido, causa más problemas. Somos nosotros los que muchas veces no estamos cuidándonos. No es tanto que el presidente no esté haciendo su trabajo, en mi opinión. Y creo que es un momento en el que debemos unirnos como peruanos. Cabe resaltar que lo dicho por Arapa coincide con lo publicado por El Comercio el martes 4 de agosto, donde señala que, según fuentes del propio partido Acción Popular, estarían evaluando Bacara Vizcarra para que Manuel Merino, presidente del Congreso, asuma de manera interina la presidencia de la República.